¿Qué piensas? Me notizan su cintura Cuando van hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te muevo con detrés ¡Muévete, muévete, muévete! Y cada día está llena de vida Súbelas tus manos, dale pa' arriba ¿Dónde está la soltera? En la que no tan sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Oh, 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 oh Y baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Y no lo leyes cuando key to the flow Y no te leyes supone suma I know you like reggaeton lento Si es que no te tovin' baby Solo soy gusto Tú lo que soy que somos Ay Es el pulso de atrasadas las horas Cada minuto contigo es suください Quisieras eso confiarte ¿Porque no te atreves si le hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo ¡Arriba! Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo ¡Arriba! Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!